Muy buenas a todos y bienvenidos a Radamespoco, el programa Bella Cosas de Airsoft. Yo soy el ruso y me habéis pedido que haga un vídeo acerca de recargas de AK con Smerz. Y vamos a hacerlo. Entonces, lo primero que llevo puesto, 6x122, gorra de redzone en flora digital, mientras me llega la gorra VKBO Issue, y mi Smerz DSSO. En este caso, lo único que cambia es los tirantes, que son tipo PLC, también DSSO, y el añadido del pouch de splat de radio que llevo aquí atrás, que para el caso no nos viene a importar. Es una configuración bastante baja, bastante ligera, todo el peso cae en las caderas, no caerá en los tirantes hasta que no los sobrecargue, al menos con dos litros más de agua, cosa que suelo hacer en verano. Bueno, llevo cuatro cargadores, aparte de que llevan la réplica. Voy a alejar un poquito. Dos en cada uno de los pouches delanteros. Aquí atrás las botellas de Powerade. Y es simétrico, por tanto, hay otros dos aquí. Y cuatro botellas de Powerade de aquí. En el bolsillo médico que llevo aquí adelante, llevo mi cuchillo de color tapioca y cinta aislante negra, como siempre. Todas mis equipaciones tienen razón común. La radio irá detrás, no, no, la radio va detrás, la llevo puesta, de hecho. Pero no llevo el PTT, ni llevo aquí el GPS que yo era normalmente, porque lo llevo en otra equipación y tampoco me hacía falta. Entonces, antes de empezar con el propio tema de la larga carga con Smash, voy a hacer lo que se hace siempre, lo que hacen siempre los instructores. Ya digo, estos vídeos de Trig y Hailey, estos vídeos de Cris Costa, que probablemente vayáis conmigo en el pasado, y si no, pues son entretenidos. También, acerca del espacio de trabajo, la forma de coger el cargador, etcétera, etcétera. Lo de espacio de trabajo consiste en que ellos cuando están recargando, detectan un problema con su arma, o en este caso con nosotros con nuestra réplica, se la llevan así aquí. La ponen aquí con el... se la ponen en el brazo y se la llevan así, para poder ver, en este caso, la ventana de expulsión, para poder ver, en nuestro caso, el seguro, para poder ver lo que sea. Y también para poder ver lo que está pasando dentro del mago, lo que está pasando aquí adentro. Luego, hablan de hacer las recargas en medio de un encare. Tú estás funcionando y nada está cambiando, tú sigues manteniendo esa réplica hacia arriba, sigo teniendo la mira, o sea, el ojo en la mira, y haces la recarga con la réplica encarada. A mí no me gusta este sistema, y mucho menos con el AK, porque pesa, pesa, es un cacho de acero y pesa. Y mantenerlo así, mientras estoy haciendo cositas, no sirve para nada, no voy a seguir disparando casi nunca, salvo que lo tenga apoyado en algo, cosa que sí que puede pasar alguna que otra vez, pero no es lo normal. Tampoco me gusta llevármela así en un espacio de trabajo súper exagerado, prefiero apoyarla en mi propia barriga, que es blandita y suave, llena de cerveza. Entonces, así, el peso está mejor repartido. No estoy utilizando la fuerza de mi brazo para que la réplica se mantenga, y estoy utilizando más músculos de mi cuerpo, y por tanto, menos fatiga, menos cansancio, y más consistencia si lo hacemos muchas veces muy seguido. Consistencia, qué palabra más táctico de aquí. Ya digo, esto no es una buena idea. Entonces, ¿qué es lo malo de recargar los Andoos MERS? Que son pouches cerrados con separador interno montados en un ceñidor. Están abajo, no están aquí en el pecho, donde son fácilmente visibles, donde solamente en un segundo podemos mirar y tal, tal. Aquí tengo que llevar la vista todo hasta aquí. Tengo el brazo en medio, tengo el hombro en medio, es un poco más lioso, pero aún así, se pueden tener buenos resultados y aún así es práctico. Pero mucha gente vende sus MERS porque dice, tío, yo compré un chaleco y no es un chaleco. Es el MERS, no es un chaleco, es un sistema de carga basado en ceñidor. Todo está aquí abajo. Es como una trincha Ali, es lo mismo, no tiene mucho misterio. Entonces, otra cosa que siempre están diciendo es si coger el carador con una lata de cerveza o con el índice. Me encanta eso de que le llaman lata de cerveza porque no hay lata de refresco que va. Entonces, lo malo, yo utilizo la forma de índice con M4, por ejemplo, con los AR15, porque entra vertical. Pero con el AK, al entrar haciendo el movimiento adicional, si lo haces desde aquí, para que lo entendáis, si lo haces desde aquí el ajo, hace falta mucha más precisión porque más distancia. Mientras que si lo haces así, el movimiento es más preciso. A pesar de que lo que acabo de hacer ha sido una cargada muy gorda, pero no pasa. Por tanto, con AK siempre lo cojo así. Por tanto, la orientación de los cargadores siempre va a ser así en mi caso. Los de aquí van así y los de aquí van así. A pesar de que prácticamente no me llego y que tendría que incluso empujar el señal hacia acá para llegar hasta él, van así. Mientras que los de M4 irían del revés porque lo sacaría así. Claro. Y esto nos lo toman así, porcentaje. Joder. Así. Entonces, ¿cómo lo hago yo? ¿Cuál es mi técnica? La llamada recarga táctica con retención. Es una cosa que practicad en vuestra casa porque si no, en los campos no lo voy a hacer ni de coña. Porque en el campo no me quedo sin bola y lo tiran lo más lejos posible. O si no, te pones ultra guay y sacas el este y le metes así el targazo, sale el cargador volando y ya metes el nuevo. Pues no, eso no es bueno para los cargadores. Y lo podéis practicar en casa encima de un colchón o algo así, pero no lo recomiendo. Lo que yo recomiendo es lo siguiente, ¿vale? A ver, estás tranquilamente jugando, me quedo sin bola. ¡Pum! Mierda, me quedo sin bola. Estás mirando para adelante, viendo lo que está pasando. Esto lo puedo hacer si miras, abrir el portacargador, ya digo, esto es coger esta, pum, tira para arriba. Mete el pulgar dentro del separador que sea. Por ejemplo, voy a coger el que está más adentro, que es más complicado. Este, ¿no? Pues venga, te lo traes para adelante. Esto es una correa de tres puntos, así que tengo que meterlo entre las tiras. Y ahora estoy buscando. Con el dedo índice y el dedo corazón, estoy cogiendo, y el pulgar obviamente, que estoy sujetando el cargador por abajo de esto. Ahora, con el anular y el meñique, cojo el otro. Con el pulgar, le doy a la palanquita para soltar cargada, y tengo esto. Con una sola mano tengo los dos cargadores cogidos. El vacío es el que tengo cogido abajo, y el nuevo es el que tengo cogido arriba. Como lo tengo cogido con el índice y con el corazón, tengo precisión. Por tanto, no tengo ningún problema en meterlo donde lo tengo que meter. Saco esto, y ahora, ¿qué pasa con esto? Lo puedo tirar, puedo disparar. Piu, 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 porque, coño, tengo prisa. La idea es que cuando esto ha entrado aquí, esto es alto. No tengo que ir haciendo ningún tipo de gilipolle. Una vez ha hecho clic, las bolas están dentro de la cámara de Jopas, puedo disparar. O sea, la idea está en que puedo hacer aquí. Pum, 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 hostia, vale. Ahora ya me lo llevo. Y sigue. Útil. Esto en la vida real no, porque tienes que hacer ese movimiento que en Aysos no hace falta. Aunque igualmente, si esto fuera una PTV o lo que sea, pues es lo mismo. Mierda, me quedo sin bola. Placa. Pero bueno. En Aysos ese movimiento no nos hace falta. Lo voy a repetir ahora a una velocidad normal. El objetivo normalmente para un recarga, en mi opinión, son 4 segundos. Debe haber 4 segundos entre que me doy cuenta que no tengo bola y que estoy disparando ya otra vez. O sea, entre el claca no hay bola y el claca le he dado a ese tío. O no le he dado a ese tío, porque son réplicas de hierro de plastiquete y no llegan a ningún lado. Entonces, esto tendría una pinta tal que así. Hostia, me cao sin bola. O si no, hostia, me cao sin bola. O si no, hostia, me cao sin bola. Y tenéis que aseguraros con el este. Y otra vez. Clip, pues que me cao sin bola. Ahora voy a coger el que está más adentro. Eso es más difícil de sacar. Se tarda bastante. Porque tienes que... El pouch abierto hay que abrirlo. Hay que buscar cosas. Hay que sacar esa cosa. Aquí con la correa siempre hay líos. Si fuera una correa del punto o de dos puntas habría menos líos. Pero yo digo, hay que intentar practicar con lo más complicado. Y de vuelta y ya estamos listos. La idea, sobre todo, si tenéis que entrar a la correa, entrenarlo, entrenarlo con guantes. La idea es que practiquéis en diferentes situaciones. Una cosa que la gente nunca practica es hacerlo desde una posición de agachado. Os tenemos sin bola. Y también tumbado. Que realmente, ¿dónde coño me puedo tumbar yo aquí que se me vea? A ver. Vamos a probar ese tipo de tan bueno. A ver si esto... Sí, ¿no? Se me vea. Perfecto. Hostia, me caos sin bola. Crack. Oh, Dios. Esto es la muerte. Lo de tumbado funciona mejor si lo protecáis en el campo. Pero si agachado y debéis practicarlo en casa. Si queréis probar recargas tásticos, les diré a los cargadores por enfrente de un sofá. Enfrente de una cama. Que de hecho... Ya que estamos... Es que esto... Esta ha sido una buena compra. Esta ha sido una compra maravillosa. A ver... Una que mola mucho, que le gusta mucho a la gente, es esta. Al final se cae igual. Y taca. Pero que ya veis como al darle tan fuerte, a veces el botón se queda enganchado. Se queda ahí dentro. ¿Ves? Y no es del todo recomendable. En fin, ya está. Voy a dejar de ser tan pesado. Así mejor. Así que es todo por hoy. Muchas gracias por ver. Joder, me he tumbado y me he cansado. ¿Qué coño es esto? He hecho pedazas. Hasta luego.